El legado de la familia de Rune Capítulo 17 Un año después amigo de todo lo que ha pasado Junio de 1350 Todavía estoy chocado amigos con el final ¿Con quién vive Amicia? ¿Con Lucas? ¿Y con Sofía? Mira que bonita su Alpes Algo pacífico después de tanta trauma de la vida Esto está cada vez más alto Sofía, has venido Pues claro, no me perdería esto Cuidado Entonces vive sola Amicia, ¿no? Ey, ¿por qué le dice cabra? ¿Cómo estás? ¿Estás lista? Yo estoy bien pegado todavía Yo todavía estoy bien afectado Yo quiero el blanco Sí, mejor me quedo el blanco para mí Chicos, esta es Amicia Sed buenos Es un día especial Hola Padre también Vamos a galopar ¿Qué hay ahí? ¿Qué viste Amicia? ¿Qué vistes? Me das un momento Hay una última cosa Tarda todo lo que quieras Me duele la espalda todavía ¿No es una tormenta? Tú eres la única que veo No tardaré mucho ¿Aún no llevas a Amicia? ¿Quiero ver la misión? Todo va a salir bien Llega a la cima ¿Me puede dejar correr a Amicia, por favor? Otro brinquito más Una tarde en los Alpes, amigos ¿Dónde vive Amicia? Se ve bonito para vivir aquí El mar te parecerá plano comparado con esto Guau Qué bonito un paisaje así para unas vacaciones O para vivir En tranquilidad La banda ¿A dónde me llevas, Amicia? ¿A dónde nos llevas? Es peligroso, Amicia No tienes cuerdas de seguridad Sofía no está cerca para ayudarte Ahora mismo camina lento Por la orilla ¿A dónde vamos, Amicia? ¿A dónde vamos, Amicia? Soy yo ¿Por nave? Estoy yendo Está hablando a Hugo Aquí están las aves, ¿ve? Los cóndor, los fénix ¿Qué es esto? Todo va a ir bien Ahora no llevas Mira cuántas aves grandes hay aquí No En la tumba de Hugo Amicia ¿Qué has hecho? Vamos a ver ¿Qué has hecho, Amicia? Hola Antes no solían venir aquí Siempre supe Que se te daría bien Hacer amigos No sabía si estaba preparada Pero ¿Sofía está aquí? Espero que solo sea Una tumba sentimental Y no sea una Tumba con el cuerpo del niño Y Lo siento Porque es tan difícil Nunca nos rendimos Nunca nos rendimos Aguantamos Que la tierra Que la tierra Rememore Lo mucho Que la querías O sea que No hemos borrado Toda esa historia Si Hugo Se hubiera muerto De pequeño Pues Salvarlo Fue la Catástrofe Del mundo ¿Qué es lo que se hace? Ala Yo me acuerdo Este juego tiene que ser juego del año Amigos Este tiene que ser un juego del año Nadie que se olvide Otro final secreto amigos ¿Esto es una moderno? ¿Esto es una moderno? Otra mácula ¿Esto es una moderno? ¿Esto es una Un respirador?